Vemos el compacto. La jugada top del partido, este sin goles de Colo-Colo y la U Clásico 188, conducción de Roberto Tobar. Y el elemento histórico de estos 20 años que siguen pesando, nadie arriesga. Todos sienten, Colo-Colo digo, la responsabilidad. Y después de 20 años yo voy a ser el técnico que va a perder con la U, dos en una incómoda posición. Ese otro elemento que pesó esta tarde. Aránguiz, buena figura en los primeros 20 minutos. Sí, tuvo dos jugadas que pudieron marcar el desarrollo del partido en el primer tiempo. Una frente a Campos, la otra frente a Rojas. Pero digamos que en este error de Campos no solo se marca la lesión del lateral de la Universidad de Chile, sino que además la gran chance que tiene Aránguiz. Y esta es la otra, casi siempre con una tendencia, abriendo en la jugada y marcando la posición para ir a tratar de desnivelar. Y con Montillo como asistidor, contándose mucho, preferentemente por este sector. Mira, bonito pase de borde externo, cortito, Aránguiz, el distinto y tapaba a Brian Cortés. Pero busquemos las cosas buenas, yo creo que la actuación, ponte tú, de Brian Cortés otra vez. Ya en el partido anterior había cometido un error en el primer tiempo, pero el resto fue, lo remedió el mismo. Yo creo que hoy día estuvo muy acertado, no solo en las decisiones, sino que para aparecer en el momento justo. Algunas de Colo Colo, vamos al minuto 25. Morales y el cruce de Casanova, lo destacaba el Mati Lorca. Es muy silente el trabajo de este hombre, pero se ubica bien. Y acá cruza justo cuando iba a gatillar Iván Morales. Sí, yo una vez más me quedo con la sensación, la gente votó y nosotros también por Maximiliano Falcón. En materia ofensiva, Colo Colo tuvo muy bien otra vez a Gabriel Costa, que ha sido un elemento clave. Aquí está la jugada que marca el final del primer tiempo, con esa mano de Osvaldo González, en la marca de Paredes. Primero que todo está fuera, ¿cierto? Está fuera del área, habría que definir... Claro, no hubo, es muy clara mano abajo, pero no hubo tiempo para ir a dirimirla al VAR, porque no avisó al VAR tampoco, ¿no? No correspondía. Por ahí va, no correspondía. Carmona y el tuto de Polo. No es que tras el rebote haya ampliado el volumen de su cuerpo. Va a tomar el hombro del jugador de Colo Colo y ahí le rebota, pero estaba pobre también. Desestimado, como decía Aldo por el VAR. Vamos al minuto 58. Me parece que así como la U fue mejor en el primer periodo, Colo Colo tuvo más en el segundo tiempo, Claudio. No solo aprovechando la velocidad y los espacios que se generaban en el fondo de la Universidad de Chile, sino que también un mayor caudal ofensivo. Me gustó lo que dijiste, fue un clásico de miedos. De pronto el perder para Colo Colo... Mira, acá está la tapada de Cortés. Poseyuro. Larry Bay. Muy bien, Brian Cortés. Sí, fue un clásico con temor a no perder, más allá del cómo están viviendo o cómo han vivido, cómo ha sido el tránsito, el caminar pedregoso para ambos equipos en el año y en la tabla de posiciones, en las dos tablas. Claro, pero podría haber sido la opción de la Universidad de Chile para romper la maldición del Monumental. Podrían haberse arriesgado un poco más en los últimos minutos. Yo creo que lo intentó Rafael Dudamel, pero no cristalizó aquello en una presión más efectiva. Va a tener todavía una chance el conjunto de la U, pero va a aparecer Costa en los minutos finales para también marcar el partido. Esta es la gran chance de la U. Y nos alarga Enríquez. Es muy buena. Como que se apura Enríquez, pero igual está muy atento Brian Cortés. Sí, es que pudo haberla definido Jimmy Martínez, que venía y tomó una decisión. Tomó una decisión porque tenía Cortés al frente. Y es cedérsela otra vez a Enríquez. Y es este el que define mal. Porque ahí aguanta bien Enríquez. La sede, ahí está Jimmy Martínez de frente al arco. Decide pasarla de nuevo. Yo creo que ahí define mal Enríquez. Muy débil. Y hay otro elemento y con todo el respeto del mundo. Tenemos, y por distintos factores. Hay muchas que son incorporación y no refuerzos. No tenemos la figura fulgurante. Los Leo Rodríguez, Marcelo Espina, Traverso, Vargas y tantos otros más. Y eso evidentemente que se traduce en que tengamos, hemos tenido clásicos muy opacos. Hay un tema de calidad también individual que se trasulta en lo colectivo Aldo. Y así como lo tuvo la Universidad de Chile, Claudio la va a tener Colo Colo con Costa. Que toma la opción de rematar al primer poste cuando tenía cuatro hombres en el área. Entiende que toma una decisión. Porque mira, estaba Paredes pidiéndola. Había otros tres jugadores en el área de la Universidad de Chile. Se decide por tratar de ganarle el poste a Fernando de Polo y se equivoca. Además de aquello, Claudio, habrá que conceder que... Aquí está la última. Habrá que conceder que la Universidad de Chile, por ejemplo, tendió a desaparecer la Rivey. Una vez que se supo que Montiño no seguía. Yo creo que es muy coincidente la baja de la Rivey. No fue un partido muy bien jugado. No hubo muchas situaciones elaboradas. Jugamos por ahí demasiado juego directo. Los dos equipos, los dos equipos. Tuvimos alguna posibilidad en el segundo tiempo. Un poco más que en el primero. Y yo creo que si hubiésemos estado tranquilos en el último pase, en la terminación, hubiésemos podido convertir. Pero ellos también llegaron, tuvieron situaciones no muy claras. Pero sí de peligro. Así que fue un partido, digamos, creo que justo el resultado. Y tal vez en el segundo tiempo intentamos un poquito más con los cambios. Más ofensivos. Pero no generamos tampoco demasiado con claridad. Para entender la planificación. ¿Qué se buscaba? Uno con el ingreso de Ignacio Jara. Y con Morales en desmedro de Parragués y Paredes. Sí, meter más velocidad, más cambio de ritmo. Sabíamos que ellos, por momentos, quedaban muy en línea la defensa. Y con Jara, Iván Morales y Costa, teníamos, y Moche, teníamos velocidad arriba. Pero no, no pudimos aprovechar en el pase, digamos. Cuando teníamos la transición, nos faltó la precisión en el pase para poder terminar mejor las jugadas. Es una novedad lo que le voy a decir. Siempre es mejor ganar. Pero, ¿qué valoración le da a este punto? Si el próximo lo ganamos, este punto va a servir de mucho. Si el próximo lo sumamos de A3, este punto va a servir, por supuesto. Nosotros tenemos que sumar. Tenemos que prepararnos y recuperar a los jugadores que lamentablemente no estuvieron. Para los partidos que tenemos los rivales directos de nuestro campeonato, aparte. Así que tenemos ahora, a partir del próximo partido, tenemos los rivales directos donde tenemos que intentar sumar de A3. ¿Por cómo está jugando el equipo? Por lo que ha mostrado en estos últimos siete partidos que han conseguido 12 puntos. ¿Siente que están más cerca de conseguir el objetivo principal, que es mantenerse en primera? Sumando, sí. También hay que, como te digo, tenemos que esperar las finales contra los rivales directos. Tratar de sumar de A3. Entonces, si este punto sumar de A1, este punto serviría si el próximo sumamos de A3. Ahí sí, serviría de mucho porque nos pondría en un lugar expectante como para salir de... O seguir peleando con más posibilidades, con más tranquilidad la salida del fondo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Gustavo Quinteros, el técnico de Colo Colo. Y ahora seguimos con reacciones en la U. Sí, porque estamos con Pablo Aránguiz. Uno que hoy día tuvo dos chances, pero noto bastante ofuscado, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mientras sanitizamos el micrófono. Este punto, cómo ha sido el partido, es bueno para ustedes sabiendo que tienen que sumar, pero pensando que hoy día se pudieron quedar con los tres puntos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, sí. Como te dice. Bueno, en lo personal también creo que hicimos méritos suficientes como para poder habernos quedado con los tres puntos. Creo que fuimos superiores en la mayor parte del partido. Tuvimos las ocasiones más claras. Lo importante es que sumamos, pero obviamente no hubiese gustado sumar de a tres. Como te digo, hicimos los méritos suficientes, pero no alcanzó. Era una oportunidad histórica para ustedes, hace bastante tiempo, en el 2011, que no sumaban un punto. Hoy día dejan perder dos, por tu rostro y también por tus sensaciones. Sí, bueno, frustrado, como te digo, con un sabor amargo, con gusto a poco. Como te digo, creo que pudimos habernos quedado con los tres puntos, cortar esa maldita racha de tantos años que no se puede ganar acá. ¿Qué miran más? ¿La tabla del promedio o la tabla de Copas Internacionales? Bueno, siendo realistas, sabemos que estamos en la parte baja, en la ponderada, pero creo que no hay que ser mediocres. Tenemos que pensar en la parte alta. Siendo realistas, como te digo, que estamos ahí en la parte baja, pero nos quedan partidos por delante, que no tenemos que tener margen de error y tenemos que sí o sí sumar de a tres. ¿Se pusieron una meta para sumar puntos? Bueno, obviamente, como te digo, en este torneo estamos en la parte alta. Nuestras aspiraciones son clasificar a una Copa Internacional, que ya estamos puestos de clasificación, pero estamos aspirando, bien digo, a unas libertadores. Y sabiendo que si tenemos ese objetivo por delante, obviamente tenemos que sumar de a tres y conseguir la mayor cantidad de puntos. Y si hacemos eso, no nos vamos a estar pensando en la parte de abajo. De aquí al término del torneo, ¿cuánto creen que tienen que sumar? No, obviamente que tenemos que sumar todos los puntos. Todos los puntos nos quedan seis fechas, si no me equivoco, y tenemos que sumar los 18. Gracias, Pablo. Pablo Aránguiz, continuamos con reacciones. Sí, acá está el jugador experto easy de este partido, Maximiliano Falcón, que debutaba hoy en Superclásicos, primer partido frente a la Universidad de Chile. Maximiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Conforme por el punto que consiguieron, por cómo se dio el partido, tuvieron muchas también al final para intentar desnivelar el encuentro. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias primero. Bien, bien. Bueno, planificamos este partido. El juego de ellos sabíamos que no teníamos que dejarlo salir jugando porque en el medio complicaban. Y como decís vos, lo de sumar sirve. También hay que ganar, pero obviamente siempre es bueno un empate, un punto o tres, como te decía el partido pasado. Y gracias a Dios, bueno, no se dio el triunfo, pero pudimos sacar un punto. Te tocó estar muy de cerca en el primer tiempo, sobre todo con Joaquín Larrivey. Ustedes planificaron el partido para tomarlos en la mitad de la cancha, para presionarlos e intentar que ellos lancen el pelotazo largo. Y ahí tenías que ir toda la refriega. ¿Ese era más o menos el plan? Sí, sí, dejar que salga el zaguero, que no encuentre pase, que no jueguen fácil en el medio y puedan lanzar, que ahí eran buenos. Y bueno, ese juego es que golpearan largo y nosotros agarrar la segunda pelota y a partir de ahí atacar. ¿Qué valoración haces de este punto y sobre todo del juego del equipo? ¿Sientes que van en alza? Sí, yo pienso que vamos creciendo, no solo en futbolísticos, sino también en los anímicos. Como decís vos, tuvimos muchas chances, hay que ajustar un poco al último. Yo creo que, clara, clara, tuvimos 4 o 5. Bueno, hay que mandarla a guardar porque estos partidos a veces o estos puntos pueden definir el campeonato. Bueno, en la situación que estamos. Se mantiene el invicto que ustedes tienen frente a la Universidad de Chile. En septiembre se cumplen 20 años. ¿Era tema ese para ustedes? ¿Se habló, obviamente, de mantener esta supremacía? Sí, obviamente, que es un clásico, siempre se quiere ganar. Nosotros lo jugamos para ganar. No se dio, pero yo cuando escuchaba a mi compañero, que eran 20 años ya, sin que no pudieran ganar, bueno, había que mantenerlo y se pudo mantener. ¿Cómo asumen lo que viene? Tienen los partidos pendientes. El próximo sábado, de hecho, van a jugar frente a Coquimbo. Final para ustedes por la posición en que está Coquimbo y porque da la impresión que 3 puntos los deja más tranquilos. Sí, yo creo que son 6 finales más. Es un rival directo. Hay que ganarle sí o sí. Sumar de a 3, urgente. Y bueno, vamos a trabajar para eso y esperar ganar. Gracias, Maxi. Muchas gracias a ustedes. Vemos números, estadísticas finales de este, sin goles de Colo Colo y la Huacán en el Estadio Monumental. Aquí están las estadísticas con más tiros totales de la Universidad de Chile. Son parejos los remates al arco y también los tiros de esquina. Hay efectividad, los pases ustedes ven muy, muy, muy parejitas. Y en faltas, son más faltas de Colo Colo que de la Universidad de Chile, pero más amarillas para la U que para el conjunto Albo. Es un partido que queda absolutamente al debe desde el punto de vista técnico. Lo reconoció Gustavo Quintero, sí creo que también lo va a hacer Rafael Dubamel. Es un partido que no está bien jugado, que es muy tenso, que es un partido que se podía definir por un detalle, por un error, por una jugada específica. Y eso significó que ambos equipos trataran de minimizar la cantidad de audacia que podían poner hoy sobre el terreno del juego.